El tema de lo intencional está fuera de duda. Bolsonaro se lo adjudica a los grupos ambientalistas, cosa que suena un poco disparatada, y realmente lo que la mayoría de la gente entiende es que aquí hay una intención de desmontar toda esta zona para cultivar soja, algodón e inijo, porque obviamente son de una riqueza enorme. De hecho, hay algunas carreteras que se están construyendo debido a la necesidad de exportar la soja. Así que esto es claro y fuerte y lo que se cree, Lorena, porque obviamente, como decíamos, incendios hay siempre, pero este año ha habido mucho más, que con esta actitud del presidente Bolsonaro se da el hecho de que como está todo por fuera de control, es un buen momento para avanzar con los incendios. Total, nadie va a controlar absolutamente nada. Y esto además es lo que se está viendo. Y fíjate vos que nosotros venimos recorriendo terreno, Lorena, y acá no se ven brigadistas, fuerzas armadas, nada. Las fuerzas armadas han ido sobre todo a la zona del estado de Amazonia, que ahí ya hay todo un asunto, a la zona del río Amazonas, están los indígenas y demás. Pero en estas zonas más urbanas no hay nada. Por eso te repito lo que te decía, le decía hoy temprano, que el gobernador de Mato Grosso ha sido el primero en pedir ayuda porque hasta el momento no ha recibido nada. Y fíjate vos, ya le mostramos a ustedes dos focos distintos con una diferencia de unos 30 kilómetros. El que estuvimos hace unas dos horas y este que nos encontramos a nuestro paso, que está a la vera de la ruta 251. Y como ustedes ven, Lorena, que además ingresa dentro de la selva, que era lo que les queríamos mostrar, ingresa profundamente. Efectivamente, Lorena, y esto es un agregado, a diferencia de donde estuvimos recién, que era más solitario, esto es un centro, está a unos 10 kilómetros de la ciudad, bien urbano, por eso atrás se ven los edificios. Y nos permite, lo que queremos demostrarles es la variedad de situaciones que se dan aquí. Hay lugares más alejados, estuvimos en algunos lugares más alejados, lamentablemente no hay conectividad como para poder transmitir todavía en zonas más profundas. Pero, por ejemplo, donde estuvimos en el primer lugar, es un lugar alejado, no hay cercanía urbana. Acá lo es, tenemos la ruta, hoy en autopista, mira la voz, acá, con un tránsito importante, y esto está a la vera del camino, lo cual le da una peligrosidad. Cuando esto ardió, acá no se veía absolutamente nada, y no hubo nadie durante todo el tiempo que ardió, que ardió durante varias horas. Lo único que respetó ese sendero, nos estuvimos fijando por qué, porque hay arcilla, no hay hojas, fundamentalmente. Donde hay pocas hojas y arcilla, obviamente el fuego no avanza. Donde hay hojas, lo destruye absolutamente todo.